73 en Montevideo en el Estadio Centenario Largo el balón para Neymar, logra escapar Neymar, 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 Neymar Por arriba, gol Gol De Brasil En 74 minutos Escapó en velocidad de Neymar y definió como los grandes Como los que saben, toque sutil De pierna derecha por arriba de la salida del arquero Silva Para marcar su quinto gol en este camino rumbo a Rusia 2018 Para anotar el tercero de los brasileños